Vamos contigo Ariel Mutzazos, a los Estados Unidos hay información de última hora en la campaña presidencial de Kamala Harris. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola Enrique, buenos días desde Pensilvania, donde dentro de unas horas Kamala Harris va a tener un mitin político y parece que lo va a hacer por primera vez con un compañero de fórmula que se llama Tim Walls y es el gobernador de Minnesota. Todas las agencias importantes de noticias y todos los medios de comunicación importantes, las tres cadenas grandes de Estados Unidos y las cadenas de cable de noticias, están diciendo que de acuerdo con sus fuentes, Tim Walls es el elegido por Kamala Harris para ser su candidato, su compañero de fórmula, candidato a la vicepresidencia. Ella todavía no lo ha dado a conocer, se decía que lo iba a dar a conocer con un video, estamos esperando en sus redes sociales, pero por lo pronto ya todo el mundo lo da como un hecho. Tim Walls es un hombre de 60 años que inició siendo maestro de ciencias sociales, de estudios sociales, inequívocamente de izquierda, un hombre progresista del ala de izquierda del Partido Demócrata, que es a la misma a la que pertenece o con la que identifican a Kamala Harris. Entonces, ¿por qué elegir a un hombre de izquierdas del Partido Demócrata de 60 años, un hombre blanco, si tenía a Josh Shapiro de Pensilvania, en donde me encuentro, y tenía también a Mark Kelly, dos hombres, Mark Kelly de Arizona es exastronauta, dos hombres también blancos que eran más moderados y le podían dar a ese segmento del electorado? Bueno, pues lo que pasa es que Tim Walls es un hombre que tiene mucho arrastre en lo que se conoce como el Midwest de Estados Unidos, el Medio Oeste, Illinois, Missouri, Minnesota desde luego, Nebraska y toda esta región de varios estados que tiene trabajadores de la industria, trabajadores del campo, y ahí es donde Kamala Harris quiere fortalecer su base y entonces ha elegido, según todas estas fuentes, a Tim Walls. Vamos a ver cómo transita la campaña a partir de ahora y cómo se refleja esto en las encuestas. Ariel, ¿Minnesota es un estado bisagra o no? Sí, puede ser considerado un estado bisagra, no lo es más que Michigan, pero sí, definitivamente en la zona del Pacífico, del Medio Oeste, perdón, hay varios estados bisagra, uno de ellos es Michigan, otro es Wisconsin, y ahí Tim Walls parece tener buen arrastre. Muy bien, Ariel, muchas gracias por el reporte, que tengas muy buen día.